mi nombre es Mario y el día de hoy vamos a ver dos aplicaciones de la categoría música y vídeo las dos aplicaciones son para ver stream en línea algunas de ellas los puedes cargar directamente el app store para dispositivos como el ipad el iphone o el ipod touch en este caso la aplicación una de ellas es gratuita y la otra es de pago pero está en una buena promoción así que les puede convenir descargarla en este instante la primera que vamos a ver se llama signal de señal cas signal cas esta aplicación es un poco ya donde se puede decir de las clásicas pero que ha estado evolucionando ha ido mejorando en este caso la aplicación como tal demuestra un entorno en el cual puedes vincular directamente con tu computadora a través del apple tv o con tu en este caso con tu wimac para poderla ver una computadora que tenga el play la aplicación si como tal demuestra un entorno después lo puedes ver canales en alta definición puedes ver también en canales en inglés en español en lo que es francés italiano no hay subtítulos es el idioma natal se puede decir pero la aplicación yo por ejemplo yo lo describe para poder ver los partidos de la liga española cuando están que luego estoy en el trabajo y quiero verlas entonces esta es una muy buena opción para poderlos ver se llama signal cas esto lo vamos a regresar y la otra se llama mitsets lr es una aplicación en la cual tú puedes crear tu propia emisora de música a diferencia de la anterior que les habíamos mostrado en el canal tú puedes crear podcasts o sea puedes crear contenido aquí en este caso tú puedes a través de una cuenta de song club que es una cuenta en el cual tú puedes tener tu música en la nube puedes agregar la persona que yo devuelven legal y como no le están descargando sino que le estás escuchando la puedes transmitir eso es un servicio que te permite poner música jazz música country o sea que si eres una de esas personas que quieres tener gente oyendo tu música que a ti te gusta lo único que tienes que hacer es agregar tu cuenta a song club darte de alta en la página y poder crear tu emisora en este caso vamos a empezar con señal cats la aplicación como tal te pide algo tienes que tener muy buena conexión a internet del lado izquierdo aparece con una especie de menú en el cual te aparecen todos los canales que puedes ver en este caso de hbo hd o sea realmente son buenos canales el único problema es que si no sabes el inglés pues te va a costar trabajo hay en francés en alemán italiano y en español vamos a entrar por ejemplo en accent hd les digo algo o sea la aplicación está muy buena pero esta es buena conexión a internet y ahí sobre todo que es en español 100% la botella entonces le vi ahí tirado yo quería vivir de verdad pero era muy joven aquí en este caso te muestra la aplicación la puedes compartir puedes regalar la aplicación y sobre todo que tienes que tener muy buena conexión a internet aquí por ejemplo si yo quiero ver el canal las páginas vamos a ponerle aquí fútbol y está la página del real madrid donde está la liga fútbol hd la liga y la siguiente se llama mix lr les repito es para que ustedes puedan hacer su estación de radio pero en este caso de música lo único que tienes que hacer es darte de alta donde dice emisora te van a aparecer en este caso tú puedes empezar a crear pues hacer una prueba de emisión te dice cuántas pero cuando estés en el aire puedes darle nada más es claro le dice la categoría en la cual tú vas a agregarte y empezar a grabar si eres la opción de emisora la opción de escuchar tú puedes entrar a cualquiera de ellos por ejemplo indie rock te muestra en la parte de arriba te das cuenta que está en vivo tiene cinco personas escuchando 62 mensajes y dos like entonces aquí puedes entrar a cualquiera de ellos y escucharlos presionas y por ejemplo puedes unirte al chat puedes platicar con ellos puedes dejar un like que te gustó puedes ver las personas que están comentando con él para conversar entre ellos pasar un buen rato dejar tu comentario y compartirlo también con tus redes sociales y es una muy buena opción si eres algún te repito eres dj y quieres ponerte a que la gente te escuche con tu música o alguna tu música preferida pasarte un buen rato es una muy buena opción si aquí max aquí te dice en el aire todas las personas que puedes invitar de tus paneles de de contactos para que los vayas 50 recuerden las dos aplicaciones esa es gratuita no hay ningún problema para descargarla esa se llama mix l r y la otra se llama sin al cats que es para ver películas y series en alta definición a través de tu dispositivo esa tiene un costo de 26 pesos en méxico y 1.99 de dólar en la mayoría de los app store recuerda mi nombre es mario me puedes seguir en arroba mi mac mx y si no lo sabías ya lo sabes buen fin de semana a todos y recuerden que va a haber un este stream en vivo estén pendientes para que nos puedan ver el fin de semana muchas gracias y hasta la próxima bye para todos ayudar puedes encontrarlo en twitter o en facebook agregar